Llegó nomás, llegó la fecha, 40 años, 40 años, no se cumple tanto vida, 40 años, está viejito, está viejito. Y bueno, y bueno, los años no pasan solo, dicen, ¿no? No se quiere tener, ¿no? No se quiere tener, no, hasta que no tenga todo el pelo blanco, no se va a seguir, pero bueno. Pero bueno, también hay que tener una vida, ¿no? El tipo trabaja, hace muchas cosas, hace muchas cosas, así que. Pero bueno, bueno, vamos a volver a la fila, porque la verdad es que no se va a empezar, y ya es el próximo viernes, y no tenemos nada, así que vamos a aprovechar el tiempo para poner la fila. Y bueno, vamos a volver, ya la vamos a ver. Sabes que yo estaba pensando, ¿a qué personas vamos a invitar? Porque el fe no será Diego Maradona, pero que tiene su cantidad de conocidos tiene. Sí, sí, no nos podemos. Vamos a decir. Es un tipo social, así que necesitan un poco de una, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Dónde? ¿Dónde podemos hacer? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia? No, 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 está, está en lo de Machuqui. Lo de Machuqui, lo de Machuqui. Lo de Machuqui. Lo de Machuqui. Y además está preocupado hay otro gane. Lorros repiorela, ¿verdad? Porque веч Marta le ha verg quiltado el acuario, ¿verdad? Porque Bardi ha pegado una complicada de dar ambos, ¿vale? Porque le ha pegado una falta de... Y Jorge siempre, además, después no te logras todo, ¿ока? Tipo dando todo. Ese tipo está ahí ayudando. Así que... Luego que nosPEAM oh, aprovechamos el corcho. Y él no quiere hacer. Es una gran jardín y bendición, así que ya acabamos. Diez, 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 diez. Y ponemos una pizza. Haclaman en cartridgesas. La que voy a tirar, la que voy a tirar, la pizza, ¿verdad? Ah, tío, si es Fede, es pizza. No, a ver, Fede es pizza. Fede es fanático de la bondiola. Fede es fanático de la bondiola y tú y te sale Fede, ahí. Fede es fanático de la bondiola. Yo me imagino que cuando ya lo ve, el carnicero venía a dos cuadras y dice, prepara la bondiola, Fede. Y así, ahí, todo y ya no prepara. Así, no, no. La bondiola. Una bondiola. Si, ¿lo vamos a hacer sorpresa? ¿O qué es realizado? No, no. Sí. Fuerte. Tipo 9. Sí. Estamos ahí en el Manzuki. Lo vemos allá, Fede viene con la bicicleta. ¿La qué? ¿La qué? No, con la bicicleta, viene con la bicicleta. La bicicleta. La bicicleta. Cuando lo viste a Fede, no era bicicleta. Ves, cero de corte. Ves, viene con la chancha, chabón. ¿Viene con la chancha? Sí. ¿Qué chancha? Se puso de novia o qué. No, no, no. No, no, no. No sé. No sé si se puso de novia en realidad. No sé, porque viene que Fede no cuenta todo. Le chancha la moto de Fede. No se ve nada de Fede, que no te acuestes. Está bien, está bien. Está bien. No hace tan mal. No tiro más nada. Qué bueno. Bueno. Sabés que yo estaba pensando, ¿no? Y esto lo venía pensando hace rato, viendo fotos. Y qué buena gente, viste. Qué sé yo. Podríamos hacer un... Perdón que me emocione. Es que es tan buena gente. Podríamos hacer un video con fotos de... La verdad que sí. ¿Será que te puedes encargar vos, Rumi, de eso? ¿Eh? No, no, no. No, no puedo. Eh, no, no puedo. Eh, me disculpad. Lo que pasa es que no. Estoy re atareada con un montón de cosas, no. A ver, para. A ver, la gente. No, no, no. No, no, no. Disculpad. Pero Rumi, pero Rumi, pará. Que la de vos saludos. Sí, está bueno. Está bueno. La emoción y no te veo que lo que es, a Fede, pero... Pero al final tenés muchos sentimientos a hacer. Pero cuando se te pide comprometerte, nunca te hace cargo. Eh, bueno, bueno. Te claro, pero tengo muchas cosas para... No, bueno. No, feliz. Bueno. Vemos, vemos, vemos. Bueno, bueno chicos. Mucha vuelta. Yo creo que hay que hacer unos panchos. Pero... Pero no hay panchos completos, viste. Le hacen chicha. Pan. Y... Y bueno, si... Si Eddie quiere traer algo de... Algo dulce. Que traiga algo que le guste a él. Que a usted también, algún postre. Y bueno, va a tener que hacer algo. Y ya está. Lo fue. Pero... No, tiene que hacer algo que le guste a Fede. Es así, ¿no? Y... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién como es lo que lleve? Ya está. ¿Quién fue? No, 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 no. Me parece que estamos haciendo varias cosas. Me parece que estamos haciendo varias cosas. Me parece que estamos haciendo varias cosas. Vos, Agus, que viniste... No sabes ni quién es el chabón. No sabes ni quién es bicicleta. Que no sabes quién es la chancha. Tienes cualquiera, chabón. Tenés en Facebook. Estudié un poquito la historia de Fede. Antes de venir a analificar su cumpleaños. Lee, buscá en Facebook a ver quién es Fede. Malísimo, Agus. Un desastre. Al final, está bueno que pongas ideas y todo. Pero no es lo que a vos te importa. Es lo que le importa a Fede. Fede ser agasajado. Sí, vos la hablás, la hablás. Vos tirás piña de ahí también. Pero vos te emocionás. Te emocionás un montón y hablás de Fede. Pero cuando se te pide comprometerte, Romy. Se te pide un compromiso que dás algo. Y no sé nada. Y no sé nada. Cuando se te pide que realmente estés, no estás. No, no, chicos. Esta fiesta sí. Esta fiesta va para atrás. Este cuadro es una representación un tanto divertida de lo que puede ser algún grupo de amigos teniendo un festejo, con el objetivo de homenajear a Agua. Si lo ponemos a pensar cuando adoramos al Señor, también estamos pindiéndole homenaje, gratitud, alabanza. Ustedes pudieron ver qué poco conocía a Fede Muglani. ¿Y saben qué? Para adorar a Dios, tenemos que conocerle principalmente. Y para conocerle, tenemos que pasar tiempo con él, todos los días, leyendo su palabra, estudiándola y meditando en ella. Como decía esa fiesta, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Te presentaré delante de ti y esperaremos. Y no solamente un conocimiento teórico, sino es permitir que todas esas promesas, que todo eso que dice su palabra transforme nuestra vida. Y recién ahí vamos a poder admirar a ese gran Dios que tenemos. Y si le conozco y le admiro, seguro, seguro voy a terminar amándole. Y no me va a dar lo mismo a quien está dirigida mi adoración o de qué manera lo hago. Voy a enfocar mi mente y mi corazón en las cosas que al Señor le da. Porque tiene el busca de verdaderos adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. La verdadera fórmula para adorar a Dios. Tomando un compromiso, realmente un compromiso con él para conocerlo cada día más. Conociéndolo, lo voy a admirar. Porque Dios es admirable y tiene montones de cosas. Y cuando más lo admire, me voy a dar cuenta que Dios lo voy a amar. Y de esa manera, de esa manera, voy a ser un verdadero adorador. Amén. 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 en el calvario del sol, en la cruz mi salvador, me rescató y me perdonó, la gloria le doy, no es mi culpa y dolor, en el calvario venció, este es mi autoridad, que de su amor me queda fatal, mi debilidad también pasará, en el calvario del sol, en la cruz mi salvador, me rescató y me perdonó, la gloria le doy, no es mi culpa y dolor, en el calvario venció, solo su sangre, mi corazón limpió, y ahora soy libre, en el calvario venció, en la cruz mi salvador, me rescató y me perdonó, la gloria le doy, no es mi culpa y dolor, en el calvario venció, venció, en el calvario venció, en el calvario venció, porque estoy en este mundo, muchas veces ventajas, piensas, piensas que todo se trata, de obtener lo material, y la fama en el dinero, te dará felicidad, te dará felicidad, tu no estás en esta tierra, para hacer tu voluntad, manejarte como quieras, decidir tu caminar, Dios abriendo una puerta, que nadie puede cerrar, que no te da por no cerrar, no mirar lo temerá, que no es que decidir, vas a avanzar, oh, te dará, no te dará, no te dará, no te dará, todo este mundo somos, nuestra ciudad, nuestra en los cielos, Peregrinos y extranjeros somos Aprovechemos el tiempo Y vamos en la luz Que Jesús nos dejó Marca una diferencia En tu forma de andar Basta de las apariencias Y ya te parará la cuenta Dios abierto una puerta Que nadie puede cerrar Es un metal conocerá Y olvidándote verás ¿Quién es que decidir vas a avanzar? Oh, ¿quién hará atrás? ¿Dónde es que el mundo somos? Nuestra ciudad está en los cielos Peregrinos y extranjeros somos Aprovechemos el tiempo Vivamos en la luz Que Jesús nos dejó Nos dejó Tú de este mundo somos Nuestra ciudad está en los cielos Peregrinos y extranjeros somos Aprovechemos el tiempo Vivamos en la luz Que Jesús nos dejó Que Jesús nos dejó Nos dejó La cruz La vida El sacrificio La resurrección Cuando se habla de la Obra de Cristo Nos remitimos al día de nuestra salvación O al encuentro futuro con el Señor Pero la obra de Cristo Debe invadir nuestro día a día Para encontrarnos con su paz Su perdón Su amor Su libertad La obra de Dios en la cruz Debe ser nuestro motor La motivación De nuestro diario vivir Mi Señor Me dijiste lo que yo soñé Llenaste mi vacío Por tu amor Mi Señor Soñiste mi necesidad Y vida Y vida tu que no te gusta La razón Oh mi Dios En la cruz De sangre Toda tierra Tu recibirá Mi corazón En la cruz Su libertad De dolor Toda tierra No hay gente Pero por La razón De Cristo Nada Necesita La misa La cruz De la cruz Tan formado Yo Para siempre Rescata Un sol Ya no necesito La mentira Desde el mundo Mi Señor Y perdiendo El dolor En mí Mi libertad No es Un día Por Señor, mi Señor, mi marada que cambió, mi vida por donde, donde buscó, conmigo. Gracias por ver el video. Y dará mi salvación en la cruz, y transformado yo, para siempre rescatado soy, ya no necesito la venida de este mundo. Y dará mi salvación en la cruz. Y el sino el Señor, tras verás un día de mí, duenos cumplir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Tus magas, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, me encanta la creación, serás todo tu Señor. El sino el Señor, ha soñado en el plan para el hombre salvar. El sino el Señor, limpiará el pecado con su sangre y amor. El sino el Señor, puede dar vida y salvar por una cruz. Tus grandes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Tus palabras, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, mi pan cada creación. Dios poderoso, llenarás la creación. Dios poderoso, mi pan cada creación. El sino el agrade affection. Salta de ti. Viene de ti y por ti, oh gran yo soy, todo es tu sol, grito a ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la región, en tu palabra Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te encanta la canción, será todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, te exaltaremos. Por siempre y siempre yo, oh siempre y siempre yo. ¡Gracias!